Bueno chicos, ya sabemos los juegos de PlayStation Plus del mes de agosto Ya sabéis que el próximo día, 7 de agosto Sí, 7 de agosto, ya sabéis que Es el primer martes, como podéis ver aquí en pantalla El primer martes del mes de agosto Pues cae en 7 y ya lo podemos descargar ¿Qué juegos son? Pues tenemos Mafia 3 para PlayStation 4 Dead by Deadline también para PlayStation 4 Saber es poder, juego este de Playgling Ya sabéis que os hace falta un móvil, tableta También tenemos un juego de las gafas reales virtual Aparte de eso, para PlayStation 3 tenemos un par de juegos Este, Bomb by Flame, Serious Sam 3 Un juego en bastante acción, para mí entretenido Y para PlayStation Vito tenemos dos Que lo vamos a ver también a continuación Vamos a empezar primero por Mafia 3 A ver si es un juego bueno o malo, cuánto dura Vamos a ver, le da puntuación un 7 Por ejemplo, esto es una página que analiza los juegos Un 7, con lo cual una nota notable No es que digamos un juego muy bueno Un juego lo ponen de interesante Los usuarios le dan menos, un 6,5 Tiene duración de 30 a 40 euros Con lo cual es un juego largo Voces y textos en español que se agradece Y es un juego de acción, acción aventura, shooter Así que, como podéis ver, es un juego que más o menos es aceptable Es algo interesante No es de los mejores juegos que hemos visto en PlayStation Plus ¿Vale? Los que han ido dando entre comillas ¿Vale? Alquilando Ya sabéis que si no tenéis PlayStation Plus no podéis jugar Así que este es el primero de los juegos Mafia 3 Nosotros lo traemos porque puede estar entretenido Otro juego que es este juego que tiene nota un 6,5 Algo menos Un juego así, discreto Y un juego de acción, también de aventura Pero el género de terror Textos en español y voces en inglés Este de las pesadillas, parece ser de Vienes 13 Vamos a ver aquí unas imágenes de análisis Podéis ver Aquí tenemos que sobrevivir, ¿vale? Concretamente, pues son partidas Creo que son 5 o 6 jugadores Y tenemos que sobrevivir durante X minuto Para que no nos mate el enemigo O si somos el malo Tenemos que buscar a estas personas Y un juego, ya sabéis, que salió hace un tiempo Y ahora lo tenemos en PlayStation Plus Otro juego que tenemos aquí Tenemos Saberes Poder Con Playlink Ya sabéis que actualmente sale 15,99 libras En euros, dólares Pues aproximadamente, exactamente, más o menos igual Y lo tenemos, pues gratis en el mes que viene Ya sabéis que concretamente este juego Solamente se puede jugar en móvil, tableta ¿Vale? Con tu móvil y tableta podés jugar Con el mando, no Tenemos también este juego para gafas real, virtual Un juego de género de acción Vamos a ver algunos gráficos Parece que estamos en blanco y negro Un género así de acción Pero un gráfico, como puedes ver, no sé Muy siniestro, ¿vale? Un género así un poquito siniestro Sus títulos están en español Y audio también están en español Que se agradece Esos son los juegos de Playstation 4 Ahora, para Playstation 3 Tenemos esto Este juego Que le ponen un 5,5 Un juego mediocre Lo clasifican como mediocre El gráfico, como podéis ver aquí Un poquito así malillos Y un género de acción de rol RPG ¿Vale? No termina de convencer No vamos a leer el análisis Pero un juego así muy regulero Muy regulero Hay juegos muchísimo mejor en Playstation 3 Y no sé por qué ponen esta porquería Serios son 3 Que puede ser así más o menos algo así Le dan un 5,5 y el usuario le dan un 8,2 Con lo cual a mí yo he jugado este juego en Playstation Perdón, en PC Pero no al 3 Sino al 1 y al 2 Y a mí me resultó muy divertido Este es un juego muy frenético De matar bichos Pero vamos A cada dos portes de otro tipo Y bastante entretenido Solamente eso, entretenido Solamente matar, matar, matar Y bueno, te entretiene Un tipo así como Half-Life Como Unreal Pero muy loco Muy loco con un personaje Y matando bichos a tope Como un Doom Pero quizás no tan siniestro Se puede jugar también competitivo De 2 a 16 Texto en español Y tenemos dos juegos para Playstation Vita Que es este juego Draw Vamos a ver Un juego Perdón De acción Que pesa casi 500 MB Un juego así de acción No hay de momento imágenes de este juego De momento le dan 4 estrellas Con lo cual puede estar aceptado Un juego de 2013 Sí, de 2013 Tiene 5 años Y acabamos con Space Hulk Para Playstation Vita Que está ya económico Porque es del 2015 Mira También tiene 4 estrellas Y es geno de estrategia Space Hulk de estrategia Así que nada chicos Ya sabéis que esos son los juegos de Playstation Plus Del mes que viene Dentro de una semanita Y estará hasta el primer martes Del mes de septiembre Ya sabéis Si queréis opinar de estos juegos Que os ha parecido Estos juegos Si son mejores que el mes anterior Si es de los mejores meses Si os gustan los juegos que están Si no os gustan Bueno, podéis comentar En los comentarios de este mismo vídeo Si no estáis suscritos podéis suscribiros Active la campanita Si no la tenéis activada Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Bueno